Música Desde Valencia Activa ofrecemos diferentes servicios para todas aquellas personas emprendedoras que quieran iniciar su negocio. Tenemos tanto el asesoramiento personalizado, que podemos ayudarles en cuanto son los trámites administrativos para la puesta en marcha, darse de alta de autónomo, bonificaciones de la cuota de la seguridad social, ayudas, subvenciones tanto a nivel local como también autonómico o de ámbito nacional, incluso de proyectos europeos. Por otro lado también tenemos diferentes programas específicos, como puede ser ReactiveM, que es de transmisión empresarial. En este caso lo que hacemos es intermediar con empresas cedentes que quieren transmitir su negocio, bien sea por jubilación, cambio de actividad o movilidad geográfica, y por otro lado tenemos a emprendedores que están deseando conseguir un local con todas las ventajas que ello conlleva, como puede ser la licencia de actividades que ya la tienen concedida, la cartera de clientes, etc. Y también tenemos espacios para emprender. Está el Coworking Spa y Lidera, que es un programa dirigido a mujeres donde fomentamos el liderazgo femenino y de esta forma en el Coworking pueden compartir sus preocupaciones, resolver todo obstáculo que se les pueda plantear y crean sinergias entre ellas y colaboraciones, siendo muy ventajoso para las autónomas. Desde Valencia Activa ayudamos a cualquier persona emprendedora a desarrollar su proyecto empresarial en la ciudad. Programas como Cocrea, T, Spa y Lidera o Vite Emprende, que es la comunidad de startup de la ciudad de Valencia, en la que ayudamos a estas personas a desarrollar sus proyectos emprendedores en nuestra ciudad. A nivel de modelo económico, a través de la plataforma de Valencia Tech City, desarrollamos una ciudad mucho más inteligente, basada en la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. Queremos posicionar a Valencia como un hub de referencia a nivel europeo. Valencia Activa es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Valencia. Es una fundación adscrita al Ayuntamiento de Valencia que cuenta en su patronato con los agentes sociales más representativos. Es el instrumento a través del cual se canalizan todas las políticas de empleo, emprendimiento, desarrollo local, formación y todo aquello relacionado con el sistema local de empleo de la ciudad de Valencia. En materia de emprendimiento lo abordamos desde una perspectiva holística, dando participación a programas de inserción laboral a través del emprendimiento, como es el proyecto CocreaT, que además tiene un impacto social importantísimo en los barrios, proyectos de economía social, apoyo al empleo autónomo, a través del foro de empleo autónomo en la ciudad de Valencia y proyectos de emprendimiento innovador, tecnológico, como es el caso de Valencia Tech City o Vite Emprende. Bueno, CocreaT es un proyecto que nace al amparo de la financiación de la Comisión Europea, viene de un proyecto H2020 y en su inicio éramos 24 socios de toda Europa, en concreto en España liderábamos la Universidad Politécnica de Valencia y Valencia Activa y el objetivo de CocreaT era experimentar con la creación de servicios públicos en base a la metodología de la cocreación. ¿Qué es la cocreación? La cocreación es la creación de un servicio público desde el punto de vista participativo de las personas usuarias que participan en él, que hacen el propio diseño de qué es el servicio o cómo funciona o cómo debe de funcionar el servicio que se tiene que prestar. ¿Qué hacemos ahora mismo en CocreaT? Lo que hacemos es incubar proyectos de emprendimiento. El perfil de persona emprendedora que acude a nosotros es muy heterogéneo, lo que nos obliga a no tener una metodología concreta, sino que lo que hacemos es adaptarnos a cada una de las personas que vienen aquí y construir una metodología totalmente distinta. La financiación de la Comisión Europea finalizó el año pasado y Valencia Activa se ha hecho cargo del servicio. Es un servicio que está muy activo, ahora mismo hay que tener en cuenta que tenemos alrededor de unos 180 proyectos activos con unas 690 personas que han pasado aquí desde su inicio. Y gracias al apoyo también de Caixa Popular, con quien tenemos convenio, tenemos la facilidad de dar salida a proyectos que necesitan financiación y que han sido incubados ya, asegurando su posterior consolidación. Los requisitos que hace falta para entrar en CocreaT es tener ganas de emprender y poquito más, es decir, hay personas que entran por la puerta que ni siquiera tienen una idea de negocio y lo que hacemos es una generación de ideas para ponerlas en marcha y salir adelante. En eso básicamente consiste CocreaT.